Hola, bienvenidos al canal de YouTube de la Sociedad Panameña de Medicina Física y Rehabilitación. Estamos contentos de recibirlos en esta nueva ventana tecnológica para la comunicación y la docencia médica continua basada en la evidencia. Los invitamos a suscribirse y tener acceso al contenido en el que hemos trabajado con mucho cariño para ustedes. El médico especialista en medicina física y rehabilitación, también conocido como médico fisiatra, es el médico que se dedica a la prevención, diagnóstico y tratamiento de condiciones médicas que produzcan una alteración en la funcionalidad de una persona, llevándolo a una discapacidad temporal o permanente y restringiendo su participación social. En palabras sencillas, es el médico responsable del diagnóstico, prevención y tratamiento de las condiciones discapacitantes. Atendemos pacientes de todas las edades y prescidimos el tratamiento de rehabilitación con base en la funcionalidad del paciente. También realizamos el diagnóstico y tratamiento del dolor como consecuencia de una condición, una lesión o una enfermedad que conlleva un proceso discapacitante. Los médicos rehabilitadores o fisiatras tratamos una amplia variedad de condiciones médicas que afectan el cerebro, la médula, los nervios, huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos. Podemos realizar intervenciones terapéuticas como por ejemplo rehabilitación cardiopulmonar, rehabilitación pediátrica, oncológica y muchas otras. También podemos indicar modificación de la actividad, manejo farmacológico de diferentes entidades clínicas, realizar procedimientos mínimamente invasivos guiados o no por ultrasonografía, prescripción del ejercicio terapéutico, prescripción de órtesis y prótesis, entre otros. La formación integral de un médico especialista en medicina física y rehabilitación lo convierte en un profesional dómino para responsabilizarse de equipos tanto multidisciplinares como interdisciplinares. Nuestro objetivo es integrar al paciente y su familia en el programa rehabilitador, manejarlo de una forma holística, integral, no solo basado en su condición o patología, con el objetivo de obtener los mejores resultados y la mayor independencia posible. La Organización Mundial de la Salud, OMS, se preguntó, ¿se ha añadido años a la vida, pero se ha sumado vida a los años? Es aquí donde debemos entender el acceso a la rehabilitación como un derecho básico de todos nuestros pacientes. La Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud.